Pues ahí está ya la penúltima final de la jornada de hoy, tenemos la final de JUT, 18 parejas comenzaron este campeonato y 6 parejas son las que han llegado a la final. Preparados los jueces y seguramente también preparadas ya las parejas, vamos a pasar a las presentaciones. Ahí está, 331 Juan Manuel y Daria de Rimbos Juanma y Marina. Pues ahí está ya están preparados también. Con el dorsal 333 Guillem y Laia de Puro Rimbos. ¡Gracias! También están preparados ya el dorsal 336, Marc y María del Mar, The Rimbos Juanma y Marina. Seen to me, baby, something ain't right. Shopping all day and you drink all night. Not this time. Not this time. Not this time. You need a plan and I ain't paying. Not this time. You went hot as a redhead, came back as a blonde. I just can't imagine how much money is gone. Went out in a wool coat, came back in a mink. Y vamos con la pareja 337. Román y Zaira de Rimbos Juanma y Marina. Real nice kid, didn't do no how. Did my daddy bought a radio. I started hearing that rock and roll. It happened that day. It's all I wanted to play. My daddy couldn't stand it. My mama couldn't stand it. My sister couldn't stand it. My brother couldn't stand it. My whole family couldn't stand it. Our neighbors couldn't stand it. Con el número 338, Geray y Yaisa de Manices. The Y por último, con el dorsal 341, Adri y Emilia de Dance Gold. ¡Gracias por ver el video! Bueno, pues ahí está. Empezamos esta final, que empezó con 18 parejas. Seis son las que han llegado a la final. Y vamos a comenzar con el primero de los bailes, Samba. ¡Gracias por ver el video! 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 baile que es el jive están las gradas animando como tiene que ser y dándole ánimo para ese último baile es el último aliento es el último esfuerzo bien ¡Gracias! 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 Último baile de esta final youth Una categoría fuerte en nuestro deporte Y bueno, pues ahora ya se retiran a un lateral de la pista A esperar este resultado de este campeonato de España 2024 Bailes Latinos desde Valencia Os dejo con los resultados, con Manel y bueno, y con estas impresionantes imágenes En el día de hoy ¡Gracias! 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 Enhorabuena, Emilia Yadri, campeones de España en la categoría Youth y enhorabuena al resto de parejas por haber llegado a lo más alto. Gracias, enhorabuena. Gracias, José María Moreno. Gracias, Antonio Mordillo. Gracias, Araceli Castaño. Gracias también a María Arcos. Retiraremos el podio y llamada para los jueces, última llamada para los jueces porque son los últimos cinco bailes. La última final.